Sí, hola, buen día. Bueno, nuestra lista, ya las propuestas, bueno, están en la calle y bueno, la propuesta nuestra es de la parte que, digamos, acá frente de nuestras casas, el sindicato, es el lugar donde ellos intentan hacer calle, nosotros no vamos a hacer calle ahí. Ya eso, tenemos ideas de parquizar ese lugar, hacer un muro de contención primero, parquizar ese lugar, iluminarlo y también forestarlo, siempre asesorándolos con un profesional. Y cuéntenme, bueno, para que las personas que todavía no sepan cuándo, no saben cuándo sería, cuándo es la votación, cómo es el sistema de votación. Sí, la asamblea sería el día 7, a partir de las 19 horas, la gente tiene que estar, no deber más de dos meses o tres, con su DNI, para poder ir a votar. Perfecto. ¿Cuáles son los demás integrantes que van a integrar esta lista? Y somos 20, no recuerdo decir todos, pero bueno, ya está la lista en la calle, digamos, la gente ya lo sabe, la lista nuestra, el que lo quiere acompañar a nosotros es la lista blanca. Así que está identificada la lista blanca y la lista azul de la otra parte. Así que bueno, es lo que te puedo decir hasta ahora. Otro de los integrantes es Gustavo. Gustavo, vos comentanos acerca de cuáles son las propuestas que ustedes tienen, en caso de ganar, para un futuro en el lago. Bueno, buen día, antes que nada. Bueno, como te decía Hugo, las propuestas hay miles. Hay un cuaderno anotado con un montón de propuestas ligadas a la infraestructura del lago, mejorar las instalaciones para el socio, trabajar en el tema de los peces, traer nuevas especies de peces, resembrar pejerreyes en el lago, que se pueda trabajar el lago también en invierno, no solamente en verano, que es el fuerte del lago. Y trabajar junto con el socio, tratar de que toda la gente de Le Valle pueda venir los fines de semana a comer un asado, a pasar en familia. Hoy en día, como están las cosas, se hace muy difícil pagar un grupo familiar una cuota de 500 pesos, individuales 150, necesitaban una cuota de 1.000, 1.500 pesos para poder disfrutar el lago, que a lo mejor lo usaban una sola vez, al mes. Entonces, queremos acercarnos a los socios, trabajar con el voto de los socios. O sea, no decir, bueno, Hugo va a hacer esto, José va a hacer esto, Gustavo va a hacer esto. No, no, plantear las propuestas y que el socio, que es el que aporta, elija, sí, me parece que esto está bien, me parece que esto está mal, escuchar al socio, tratar de que se sienta acompañado los domingos, en pleno verano, cuando hay gente, hablamos en las reuniones pasadas, caminar, preguntarle a la gente cómo se siente, qué le hace falta. Estamos trabajando también, hablamos hoy en la mañana con Hugo con el tema de seguridad, poner cámaras de seguridad para, bueno, se ha sabido muchas veces, vos lo sabrás que trabajaba en la tele, de los robos que han sucedido en los quinchos, destrozos. Bueno, hay muchas propuestas, yo te podría nombrar, queremos usar el lago también como una plataforma cultural, algo que se está haciendo casi nada en el pueblo. traer grupos musicales, hacer espectáculos para, Le Valle tiene una fuente cultural muy grande, bailarines, músicos, artesanos, gente que escribe, que lee. Te digo, propuestas hay un montón. Lo que decíamos con Hugo, con José y en otras notas, es que nos den la oportunidad, que la gente nos acompañe y que nos den la oportunidad. Y después, bueno, si las cosas no salen, no se hacen, daremos un paso al costado, como tiene que ser, pero queremos entrar por el voto de la gente. Queremos que la gente nos elija, no, entrar de prepo o hacer las cosas a nuestro gusto. La idea es que, entre todos, vuelva a ser el lago de hace 10, 15 años, donde venía gente de todo el país, porque el lugar es hermoso. Está sobre la ruta 7, una de las rutas más transitadas del país. Y creo que esta es la oportunidad de cambiar la historia. Creo que la gente nos va a acompañar. Nosotros confiamos mucho en que la gente nos va a acompañar. Otro de los integrantes es José. José, contanos, bueno, de tu propuesta, las ganas que tiene de trabajar este equipo, de las cosas, de mejorar algunas cosas y de hacer muchas más en el verano. En el verano es, como decía Gustavo, también en invierno. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? Antes que nada eso y saludar a toda la audiencia. Y sí, sí, un poco redondeando la idea, como estaban contando los chicos, la idea es eso, que el lago resurja en muchos aspectos. Sobre todo, más que todo, lo que es, como decía Gustavo, el tema culturalmente. Usarlo al espacio, al lago que tenemos hermoso, para que se hagan cosas lindas, para que invitar a que la gente venga a pasar el día o algún espectáculo de noche también. también, también que darle la posibilidad a los lugares, a los quinchos, que también hagan cosas, apoyarlos, no ponerles tanta traba, ¿viste? Muy enfocado en eso, hay una idea también de hacer un quinchito nuevo para el lugar también, para que haya otro lugar más, para que la gente tenga donde tener, comprar sus cosas, la comodidad y todo ese tipo de cosas. Y bueno, muy abocado a eso, también, ¿viste? A que la gente venga y disfrute del lugar, tanto sea de noche como en el día, los chicos, la familia, la gente grande. Y bueno, lo que decía Gustavo, invitar a que venga gente de todos lados, ¿viste? Porque tenemos Tauro, estamos en una ruta nacional y que eso está muy bueno. Pasa todo tipo de gente, todo el mundo acá. Y bueno, está bueno invitar a eso, a incentivar a que la gente entre. Es un lugar precioso, un lugar precioso, porque vos, cuando venís de Buenos Aires, antes de la sierra no hay un mejor lugar tan bonito como este, para pasar el día o para quedarse un fin de semana con un montón de gente que pasa y lo hace en el verano. Y eso hay que aprovecharlo y hay que difundirlo y hay que sacarle provecho, ¿no? A todo eso. ¿En el caso de las... qué propuestas tienen en la seguridad de las carpas de noche? ¿Eso te pueden informar un poquito más los chicos que están más con eso? Yo... te paso Gustavo. Sí, bueno, con el tema de las carpas, hace... yo no tengo la fecha exacta, pero debe ser, yo calculo, más de 15 años, 20 años que no se hacen los encuentros de carpas. Una de las propuestas que nosotros lanzamos era volver a hacer el encuentro de carpas. Los tiempos no son los mismos, la inseguridad es mucho más ahora. Pero bueno, nosotros la idea es tratar de, en el sector que es para acampar, dividirlos en parcelas, por decirlo de alguna manera, con un aforo dentro de los protocolos vigentes de, por ejemplo, no sé, 20 carpas en un lugar y que haya 3 o 4 personas de seguridad cuidando eso, que no se desmadre, que no haya disturbio ni nada. Después de hacer otro sector que haya 20 carpas más y tener un límite. En los encuentros de carpas pasados se llenaba, era imposible organizar porque se podía acampar también de este lado. Entonces la policía no daba abasto, era gente que se descolgaba de los trenes y entraba, la policía sacándolos y mandándolos de vuelta. Por eso digo que también vamos a trabajar en la seguridad de la gente que viene a acampar, de la gente que viene los fines de semana y que la gente se sienta segura, que sea un lago para la familia, pero también un lago para la juventud, que la juventud no tenga que viajar 50, 100 kilómetros para ir a una fiesta nacional de, no sé. La idea también, por eso te digo, ideas hay un montón, es tener la fiesta nacional del lago, la fiesta como tiene cautiva, la fiesta de los abuelos, o sea, hacer eventos para que resurja el lago que, como te decía José, no debe haber, no sé, a la redonda un lugar tan lindo y mejorar, mejorar las instalaciones, también está el proyecto de hacer un refugio para los días de tormenta, para la gente que acampe, porque, bueno, quien no ha estado en una carpa, cuando te llueve o hay viento se te mojan todas las cosas, entonces o cae piedra o viento, lo que fuese, también está en el proyecto ese. Estamos trabajando también, queremos trabajar en el tema del área de deporte, mejorar las canchas de padel, hace muchos años que se vienen emparchando, atando con alambre eso, y bueno, nosotros la idea es mejorarla en un futuro, si se puede, techarlas. Como te decía, las ideas son una cantidad, necesitamos de que la gente nos acompañe y tratar del tiempo que nos toque estar, tratar de hacer lo que más se pueda, Hugo, lo que yo hablaba recién en el tema de las carpas, yo me refería a ponerle al tema de seguridad de noche, o sea, en las carpas que estamos viviendo en los últimos años, con lo que se juntan familias, ¿cómo van a dividir, tienen pensado dividir un sector para la familia y otro sector para los jóvenes? Sí, sí, eso te está pensado, es decir, las familias en un lugar, tratar de lo que se pueda y los jóvenes en otro lugar. Y poner un límite, el horario, es decir, la música baja, porque hay gente que, bueno, con su familia viene, todo el mundo viene a descansar, pero sabemos que los jóvenes por ahí también, es como que también necesitan divertirse, pero con la música baja, poner un horario, es decir, bueno, desde las 8 de la mañana se puede empezar a poner música, hasta ponerle un horario 1 de la mañana, cosa que también la familia que viene a pasar el día a descansar, se sienta también bien. Entonces, bueno, hay muchas cosas. Y en el tema de seguridad, es decir, bueno, hay que buscar la seguridad y vos la seguridad la tenés que pagar. Vos si querés, si tenés, no sé, una apertura del lago en verano, vas a hacer un evento y a lo mejor te entran 5.000 personas, por decirte. Y bueno, si hay que contratar, no sé, seguridad de la bauglase, de donde sea, para que no haya problema, que lo que no tiene que haber, vos si hay seguridad, nunca va a pasar nada. Y bueno, y hay que pagar, es decir, no hay otra. Entonces, la seguridad para el turista, para la gente, para la familia, para los jóvenes, porque a los jóvenes los tenemos que cuidar y tenemos que darle la oportunidad, digamos, de lo que eso decía, que haya una fiesta, que haya encuentros, para que no se vayan a otro lado, cuando tenemos un lugar hermoso que lo tenemos que explotar al máximo. Pero siempre y cuando, es decir, con la seguridad, para que, digamos, los padres y todos estemos tranquilos de que los chicos van a estar bien cuidados. Bueno, Hugo, muchísimas gracias por esta entrevista. Bueno, esperemos entonces que los acompañen los vecinos en la asamblea del día 7 de octubre, a partir de las... de las 19 horas, bueno, a las 19 horas, con el DNI, lista blanca, es nuestra lista, 19 horas con el DNI, a partir... y que no deban, digamos, la cuota, supuestamente, más de tres meses. Ahí pueden votar. Así que, bueno, los invitamos a que nos acompañen y que los den una oportunidad, como dicen acá los chicos y todos los que estamos en la lista. Es decir, somos un grupo que tenemos ganas de hacer cosas y hacer cosas y estar asesorados. Antes de hacer las cosas, los vamos a asesorar con profesionales. No vamos a empezar a hacer cosas sin saber lo que vamos a hacer, ¿me entiendes? Cosas que todo lo que se haga, se haga bien. Así que esa es nuestra idea de todos. Muchísimas gracias, Hugo. No, gracias a vos por la nota. Gracias también a Gustavo. Gracias, gracias por el espacio. Bueno, la verdad que agradecerle a los medios de comunicación. Esta semana hemos estado con Hugo haciendo reportajes y todos nos han apoyado. Así que agradecerle a la cooperativa, a todos los programas que nos han acompañado. Y invitarlos, invitarlos el jueves un ratito. Yo siempre digo que nos quejamos, pero este jueves tenemos la oportunidad de con el voto tratar de cambiar las cosas. Es un ratito, es venir, votar y después cada uno se vuelve a su casa. Así que los esperamos. José, muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por el espacio. Y bueno, eso, invitarlo a Levalle a que venga, a que nos apoye. Que tenemos muchas ganas de laburar por el lago, todos, el grupo este. Y nada, confiar en nosotros que vamos a tratar de hacer las cosas lo mejor posible, por el lago sobre todo. Y muchas gracias. Gracias.